Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Este video muestra el avance físico con un vuelo en drone realizado hoy 12 de diciembre a las 9 de la mañana. Muchos podrán decir que se trata de un video antiguo, pues el tiempo sigue corriendo, pero ni modos, ahí está lo que se puede registrar en este momento. También les tengo información oficial de avance reciente publicada el 2 de diciembre de 2022. Bienvenidos. Sobre Regiotrán de Occidente. El proyecto Regiotrán de Occidente tiene un costo de casi 4 billones de pesos. Mejorará la calidad de vida de Bogotá y la región Sabana de Occidente con sus cerca de 130 mil pasajeros. Recorrerá unos 40 kilómetros entre Bogotá, Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá, reduciendo el tiempo de transporte de 3 horas a 1 hora aproximadamente. Serán 17 estaciones. Se espera que Regiotrán de Occidente entre operar en pruebas o marcha blanca a finales de octubre de 2025. Seis meses después iniciaría operaciones en abril de 2026. Todos los detalles de Regiotrán de Occidente, Norte y Sur están en la lista de reproducción que dejo como enlace en la caja de descripción. A la fecha de publicación de este video ya son casi 40 videos sobre este tema y contando. Avances PK5. Con corte de noviembre 15, la empresa Ferra Regional nos confirma que están haciendo seguimiento a los permisos, estudios y licencias requeridas para iniciar obras en el taller El Corso en Facatativá. El avance reportado es de 12.45% ejecutado. No nos indican el porcentaje de avance programado, tampoco el número de empleados que está trabajando en obra. Para el sobrevuelo de hoy a las 9 de la mañana, se evidencia muy poco personal en el área. Suponemos que la mayoría de obreros hacen trabajo remoto, teleworking en inglés o teletrabajo en español. Qué bueno que sean tan flexibles y considerados. Claramente, se trata de un sarcasmo. Para decirlo en un lenguaje más coloquial, es un vainazo directo. Por favor, informen, informen. No den espacio para especulaciones. Cada semana necesitamos saber cuántos trabajadores hay en obra. Usen las redes sociales, su página web oficial. Indiquen si llevan atraso o adelanto frente al cronograma. Mantengan un registro para datos abiertos del estado semanal. Eso se llama transparencia. Nuevo gerente de la empresa Ferra Regional. En redes sociales hemos notado que el nuevo gerente de la empresa Ferra Regional, Andrés Díaz, estuvo andando recientemente por el corredor férreo de la región trans de occidente. También él y su equipo fueron a ver Transmilenio Soacha fases 2 y 3. Andrés Ernesto Díaz Hernández es economista de la Universidad Santo Tomás, especialista en gobierno y políticas públicas de la Universidad de los Andes. Díaz Hernández, durante más de 20 años, se ha desempeñado como concejal y alcalde del municipio de Gachán-Zipá, Cundinamarca. Secretario de Planeación del municipio de Mosquera, Cundinamarca. Secretario de Transporte y Movilidad del Departamento de Cundinamarca. Gerente de las Empresas Públicas de Cundinamarca, ESP-EPC. Director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USP-EC, entre los más destacados. Descripción de las fases del proyecto Regiotrán de Occidente Los estudios y diseños de ingeniería de detalle, tenemos que obtener los permisos y licencias, tenemos que hacer la ejecución de la adecuación del taller ANI, el PK-5 que está ubicado en la avenida 68 con 22 más o menos, tenemos que realizar el cine financiero y toda la adquisición de la gestión previa al que está a cargo de la empresa férrea. Esa es la primera fase que es el primer grupo. El segundo grupo es la fase de construcción que iniciaría en abril del 2023. La primera, perdón, es en la que estamos. En la que estamos, sí. La primera es la fase 1 que es la que estamos ahorita. Y arrancamos con la fase 2. Y luego cuando terminemos, exacto, cuando terminemos los estudios y diseños de ingeniería de detalle que deben ser presentados por el concesionario y no objetados por la interventoría, procederíamos ya a hacer la ejecución de lo que es el corredor FER. En que estamos también en la adecuación del taller ANI, que es la construcción ya en obra, que fue en junio del 20 de este año y el cierre, la gestión predial que ya ahorita más adelante te cuento un poco sobre la gestión. Pasamos a la fase de construcción una vez finalicemos esta etapa que iniciaríamos en abril de 2023 hasta, por tres años, hasta octubre del 2025. ¿En qué consiste esta fase? En la construcción del corredor FER para el proyecto, ¿sí? En la construcción de los patios y los talleres que tiene en este proyecto. La construcción y adecuación del ramal metro, la construcción de las subestaciones eléctricas, la construcción de estaciones, de las 17 estaciones que tiene el proyecto. Una vez se finalice esta fase, pasamos a una fase de pruebas, que es cuando los trenes son, pues se le hacen las pruebas por parte del contratista, de la interventoría, de la supervisión y son seis meses de pruebas. O sea, ahí no pueden subirse los pasajeros. Todavía no. Todavía no. Eso sería, está programado para el 24 de octubre del 2025 hasta abril del 2026. Ahí hacemos la verificación de las condiciones de seguridad, la funcionabilidad, el recorrido de pruebas del material rodante, como lo mencioné. Lo podemos subir hasta marzo del 26. Entonces ya la operación y mantenimiento iniciaría en abril del 2026. Ah, abril. Sí. Una vez finalicen las pruebas, que es en abril, iniciaríamos ya la operación y mantenimiento del sistema. Así es, son las fases. Características Regiotrán de Occidente. Ok, bueno, las características, para que todos hablemos de, como más para la comunidad. Material rodante, ¿qué es? Son los trenes. Los trenes. Los trenes, sí. Entonces, el proyecto Regiotrán está estructurado como un sistema de transporte férreo de pasajeros que conectará a los municipios de Facatativá, Madrid, Funza, Mosquera con el centro de Bogotá. Tiene un trazado, la longitud es de 39.6, aproximadamente 40 metros, de los cuales 25 están, se encuentran en zona suburbana, o sea, en la sabana occidente del departamento y los 14.7 en la zona urbana. Contando su recorrido, tiene 17 estaciones, dos patios y un taller. Tenemos dos estaciones en Funza, dos estaciones en Mosquera, dos estaciones en Madrid, una estación en El Corzo, una estación en Facatativá, que esto es Cundinamarca. Y en Bogotá tenemos una estación en la 26, tenemos una estación en la NQS, una estación en la carrera 40, otra en la carrera 50, otra estación en la 68, una estación en la avenida Cali, otra estación en Pontivón y otra estación en Catá. Eso es como el alcance de este proyecto. Especificaciones del material rodante. Señor, entonces la longitud de cada tren tiene 105 metros de largo, la longitud de cada tren y se divide en dos coches. Cada coche tiene 52 metros de longitud para conformar los 105 metros de largo. El ancho de los coches es de 2.65 metros, tenemos la altura de 3.65 metros y una velocidad promedio de 70 kilómetros, sobre todo en el área suburbana. ¿Qué se encuentran haciendo en este momento? Ok, bueno, entonces, como lo mencioné ahorita, hace un ratito estamos dentro de la fase previa. Sí. Entonces, ¿qué tiene la fase previa? Primero tenemos que tener unos estudios y diseños que nosotros se los entregamos al concesionario a nivel de prefactibilidad. No estaban en fase 3. Tenemos que llevar esos estudios y diseños a fase 3, a ingeniería de detalle. En eso estamos en este momento. Estamos realizando los estudios y diseños para todo el corredor, para los patios, las cocheras, para los patios talleres. ¿Sí? El contrato de concesión 001 contempla la elaboración, como lo dije, de los estudios y diseños, la no objeción por parte de la interventoría. Estos fueron presentados en octubre por parte del concesionario de la interventoría para tenerlos no objetados en abril del 2023. Otra parte de esta fase es la ejecución de obras del taller ANI. El 23 de junio del 2022 de este año se iniciaron las obras de construcción de este patio taller, como lo mencioné, está ubicado en la 68 con 22 más o menos, en cabeza de CFRO, que es el concesionario perro regional de Occidente. Asimismo, a la fecha, el concesionario presentó estos diseños a la interventoría que está en proceso de revisión cada uno de estos componentes. ¿En qué estamos en las obras? En las obras del patio taller ANI. Estamos en actividades preliminares, actividades de topografía, actividades de escapote, actividades de movimientos de tierras, localizaciones de repalanteo, demolición de las placas en concreto existentes, excavaciones de la subrasante, rellenos de la primera capa de material seleccionado, aplicación de afirmado en varias zonas. Esta actividad, solo de este componente del taller ANI, estamos aproximadamente en un 20% de ejecución. ¿Estás iniciando? Iniciando. El concesionario ya tiene su campamento instalado, la interventoría también ya tiene su campamento instalado, nos reunimos en los comités semanales, una vez a la semana nos reunimos con los contratistas, con la interventoría para hacerle seguimiento a estas obras, un seguimiento riguroso por parte del interventor. Estamos pendientes también en el tema de licencias ambientales, estamos pendientes aproximadamente en febrero, tenemos el esperado que nos entreguen por parte de la ANLA el concepto favorable de la licencia ambiental. Básicamente estamos en esas actividades. Conclusión, la inconsistencia en porcentajes de avance está en que por redes sociales informaron el 5 de diciembre con corte al 15 de noviembre. Carolina Grimaldo informó el 23 de noviembre un 20%, sería un avance que resulta bastante para 8 días de diferencia. Continúo esperando respuesta a una petición radicada ante la empresa Férrea Regional hace ya varias semanas, para de esta manera poder ofrecerles información más precisa. Para enterarte tan pronto como lance un nuevo boletín, lo mejor será que te suscribas, es gratis y contribuyes al crecimiento y visibilidad del canal. Gracias si ya estás suscrito, ahora entonces será importante que actives notificaciones haciendo clic en la campanita. ¿Tienes alguna duda o sugerencia respecto a este importante proyecto? Deja por favor tu opinión en la caja de comentarios. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente, hasta pronto.